Ya estamos listos para iniciar nuestro último bloque del día de hoy y queremos cerrar con broche de oro. Iniciamos con nuestro invitado de lujo, gracias amigos de Terraza 7 de Chincha, en pleno corazón de Chincha, una cuadra de la Plaza de Armas, en la calle Lima 219, está Terraza 7, el séptimo piso realmente es un lugar súper especial. Nosotros estuvimos en el sexo también visitando la cocina, ingresamos hacia la cocina porque realmente las manos de los chefs ahí son súper especiales y nos brindaron unas caucitas crocantes, unas caucitas crocantes, también un lomito saltado al estilo de Terraza 7. Acompáñanos a conocer lo que fue nuestra visita a Terraza 7. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos muy cerquita de la Plaza de Armas, exactamente a una cuadra, en pleno corazón de Chincha. Soy ubicada en la esquina de la segunda cuadra de la calle Lima. Exactamente nos vamos a dirigir hacia el 219, acompáñenme. Aquí en el 219 vamos a encontrar un edificio, aquí está la bienvenida de Terraza Lounge Bar, que está ubicado en ese edificio. ¿Y dónde está la terraza? Pues exactamente en el séptimo piso. Vamos a subir hacia allá para poder conocer los superambientes acogedores, la variedad de cocteles y platos que te esperan para ti. Acompáñenme a conocerlo. Y llegamos subiendo por el ascensor al piso 6. Estamos exactamente aquí en el piso 6 de Terraza Lounge Bar, que está ubicado, como lo dije en la presentación, en la calle Lima número 219. Estamos aquí y vamos a ver si encontramos a nuestro amigo Diego, que es nuestro anfitrión. ¿Cómo estás Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal chicos? Nosotros contentos de poder visitar Terraza Lounge Bar, es la primera vez que venimos porque te debíamos la visita. Ya tú nos has visitado. Genial, bueno, por fin se pudo darte la tan ansiada visita. Bueno, ¿me acompañan a conocer un poco más de local? Claro, cuéntanos, estamos ahorita en el sexto piso. Exactamente, a ver, te comento, este es el salón principal, el salón comedor principal, pero también tenemos distintos ambientes. Por el lado de atrás, ¿vamos? Vamos, vamos, a ver, nos acompaña Fabricio. Vamos por acá. Ahí está, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ahí está. Por acá tenemos como la zona del local. Ajá, aquí estamos en la zona BID. Quiere decir que aquí puedo venir con mis amigos, celebrar un cumpleaños. Para cualquier ocasión especial que ustedes tengan, el ambiente se pueda condicionar de acuerdo a lo que ustedes requieran, cumpleaños, no sé, bautizos, celebrar. De la familia, de la oficina, el colegio, en fin, un grupo regular, men. Por supuesto, acá, bueno, espacio hasta para 30 comensales, así que es un espacio bastante privado, con una vista prodigiosa de la Plaza de Armas de Chincha. Sí, esta vista es espectacular, miren, de aquí podemos ver toda, justamente la Plaza de Armas, ahí tenemos la iglesia, es una vista muy linda desde aquí, donde podemos pasar. A ver, qué bonito, qué bonito el ambiente que puedes tú reservarlo. Se pueden hacer reservaciones, Diego, cuéntanos. Llamando, ¿qué número? Al 986-109-989, repito, 986-109-989. Muy bien, estamos aquí en el sexto piso, entonces, y cuéntanos, creo que justamente el nombre de terraza es por lo que está aquí arriba. Exactamente, el nombre de terraza es precisamente por el piso superior, que es la terraza, es el único rooftop acá de Chincha actualmente, que bueno, vamos a conocerlos. Vamos entonces a conocerlos. Sin antes pasar por este espacio. A ver, cuéntanos qué más hay aquí, que son los servicios, aquí, wow, hay una luna, miren, miren esta entrada, como que me, a ver, voy a adivinar, como que es un lugar especial, medio romántico, ¿sí? Sí, 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 verdad, el toque romántico, este es una salita solo para dos, qué bonito el lugar, realmente, para celebrar un aniversario, alguna sorpresa, me imagino que tú has podido ser espectador de lindas sorpresas aquí, cómplice. Bueno, te comento que el espacio no tiene mucho de inaugurado, apenas tiene unas cuantas semanas, pero en estas semanas han habido bastantes interesados por este lugar, han habido pedidas de matrimonio, aniversarios y un sinfín de cosas. En solo un par de semanas. Bueno, y acá estamos predispuestos siempre a brindarles la mejor atención. Miren, con esa luna, súper romántico el lugar, si es que no hay luna en el cielo, pues aquí en Terraza Lunch Bar te la muestran, te brindan ellos la luna y con una musiquita especial, ¿verdad? Tenemos toda una carta de vinos a pedidos del cliente. Exactamente, es más, literalmente acá en Terraza 7 hemos bajado la luna para nuestros comensales. Así es, acá te bajan la luna. Muy bien, para que puedas pasar unos lindos momentos aquí en pareja con los cocteles también, ¿verdad? Sí, por supuesto. Tenemos una carta bastante variada en lo que son cocteles, la carta de comida también es variada. Y es más, como en una previa coordinación, si lo requiera, si el comensal, el cliente, se podrían evaluar la preparación de distintos platos. Un plato especial, tal vez con el que sea el preferido de la pareja, etc. Muy bien, qué bonito, Diego. Y ahora nos vamos hacia la terraza, compañeros. Estamos en la terraza, aquí estamos en la terraza, que es el piso 7 de calle Lima 219. Aquí estamos en Terraza Lounge Bar, ya estamos, Diego. Exactamente, bueno, te he comentado un poco sobre el nombre, ¿no? El nombre precisamente es la terraza, en el séptimo piso del edificio ubicado en la clima número 39. Bueno. ¡Guau, acá el ambiente es súper amplio! Sí, sí, por supuesto. Te comento un poco, acá tenemos la capacidad para 70 comensales, totalmente cómodos. Los fines de semana tenemos musión en vivo, tenemos distintas activaciones. Tenemos otra barra acá. Exactamente. Bueno, como te podrás dar cuenta, tratamos de estar pendientes de los más mínimos detalles para poder hacer sentir a nuestros comensales como en su casa. ¡Guau! Aquí se puede armar una fiesta. Por supuesto. Acá hay espacio súper suficiente para poder bailar. Miren, amplísimo. Se puede celebrar un cumpleaños ya con mucha mayor cantidad de gente. Claro, 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 por supuesto. Recuerdo que visité el día, el 14 de febrero, por el Día de los Enamorados, vine con mis amores, bueno, que son mis hijos, vine a visitar y estaba copadísimo eso. No había espacio para ninguna pareja, ninguna persona más. Exactamente. Bueno, días como el 14 de febrero, 28 de julio, estamos en el mes del aniversario de Chincha. Estos días sería recomendable reservar para que no tengan ninguna espera ni nada de ello, ¿no? Si deseas, ¿puedo repetir el número de reserva? Sí, y está saliendo, es más, sale el número acá abajo, no te preocupes que está saliendo. Y miren la vista de acá, a ver si las cámaras nos acompañan, Fabricio, miren, esa vista espectacular. ¡Guau! Súper realmente. Y están muy bien protegidos porque vaya a ser que alguien con los coctelitos, con las copitas, ¿no? Se pueda dar un traspié, pues acá está súper protegido con esas rejas. Miren qué bonito, qué bonito realmente para una noche especial entre amigos, entre la familia, aquí en Terraza Lounge Bar. Y en Terraza tenían unos productos especiales para todo el público de Un Nuevo Día que nos está viendo. Por supuesto. A ver, bueno, Carol, estamos en el piso 5, acá es donde se hace toda la magia del local. Acá tenemos la cocina, básicamente. La cocina. Y preséntanos, ¿quién es el chef? Percy. Bueno, te presento Percy. ¿Cómo estás, Percy? ¿Qué tal? Y Francesca. Y Francesca. Hola, Francesca, ¿qué tal? Para Un Nuevo Día estamos irrumpiendo en tu cocina, Percy. Sabemos que tú eres muy reservado, muy sigiloso con todo lo que preparas acá. Full concentración, pero nos vas a brindar un poquito de tus secretos, un poquito de tu espacio aquí en la cocina para prepararnos dos platos. Cuéntanos, ¿qué va primero? El primero es lomo saltado, de lomo fino. Y el segundo es las causitas crocantes. Es un plato de la casa. Es un plato de la casa, innovado acá. Muy bien, vamos entonces con el primero, que es el tradicional lomito saltado, pero con el estilo de terraza lounge bar. Exacto. Tenemos los tres. Primero el aceite. Pinchada carne. Ahí tenemos el lomo fino. ¿Tiene ya, está condimentado? No, no. No lo voy a ir a la cocina. Ah, ya está bien. Pimienta. Un poco de sal. Pimienta y sal. Siempre el fuego alto. Siempre el fuego alto. Porque son casi peladas. La carne peor es. Y flamea, ¿no? El fuego alto le brinda también un sabor especial. Es un sabor especial, o sea. Como flameado, sí. Como flameado, sí. El lomo fino no necesita tanto tiempo de cocción. Porque es la carne muy larga, no se necesita mucho de cocción, ¿no? Ahí le echamos el cebolla, así amarillo. Ah, el olor que podemos sentir. Un premio, un poquito de la taza. Ah, es un secretito. Un secretito. Y aparte, es concentrado en el fondo de carne. Ah, ok. Está cuajadito. Exacto. A ver, le doy el tesoro. Ahí estamos saciando. Todo el cilantro. Culantito. Chocay. Finalmente picadito. Un chocotoso. Y ahí falta un color. Y el último, el tomate. Ajá, ahí falta un color. Que es el tomate. Y ahora estamos en ese lado de la cocina, que es un ambiente contigo, con Percy, que nos va a demostrar la preparación de las causitas crocantes. Y los patacones de pollo. Y patacones de pollo. Y los patacones, que es un producto que está muy solicitado, se pasa de moda. Son plátanos, plátanos verdes, ¿no? Plátanos verdes machacados. Chánquitos. Está, solamente lleva plátano. Plátanos verdes, y ahí se va a preparar el pollo. Ajá, que está presionado. Se presiona, se chanca, y ahí se fríe. Se fríe, con abundante aceite bien caliente. Igual que las causitas, que es una causita convencional. No tiene relleno, nada. No, el relleno va a llorar. Ajá. Es una causita que, ¿qué la has pasado por...? Eso la he pasado por huevo, por panko, y por pan. Y de ahí se ha frito, y ahí está la panca. Como un apanadito. Como un apanadito. Ajá, y se ha frito también en... Y sale dorada. En aceitito caliente. Causitas crocantes. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo es la preparación. Cuéntanos, ¿qué va primero? A ver, primero va un plato que me eche un poco de pijín, me eche un poco de mayonesa en cada lado, para que vaya pegando la... Ah, para que no se muevan... Exacto. Como son redondas, no se vayan a caer, ¿no? Exacto. Ah, me llamo... Es esto como una base que le echamos. Ok. Van seis causitas. Son seis causitas. Tal y cual no las vas a preparar, es como lo sirven aquí en los comensales. Se sirven igualitos, tal cual como están ahí, ¿no? Seis causitas crocantes. Hechas con qué papa, cuéntanos. Con la papa amarilla. Con papita amarilla. Son más ricas, se presta bien para freír, ¿no? Ok. Y la masita de la causa, ¿qué es lo que lleva? Aparte de sal... Ah, un ají, el ají procesado, ¿no? Ajá. El ají procesado. Entonces, que lleve el ají, sal, pimienta y limón. Y limón, ok. Y vamos a sacar el pollo. Tenemos pollito de silacha. Silacha malonesa. Echamos un poquito de... El limón. Limón. El limón. Muy bien. Se le echa acá el sal. Sal. Apio. Finamente picadito el apio. Sí, un poquito picado. Zanahoria. La zanahoria está ralladita. Sí, está rallada. Exacto. Entonces se revuelve. Ahí está el pollito, aceite. ¿Qué es el mañonesa? Mayonesa. ¿Mayonesa de la casa? De la casa, de hecho, está en casa, ¿no? Ahí está la sal. Ahí está la sal. Ahí está el mañonesa. Ahí está el mañonesa. Ahí está el mañonesa. Y no se revuelve, ¿no? La romántica del día. Se coloca un poco de pollo en cada uno de los dos. En cada uno. En cada uno. Ajá. Como son pequeñitas, es decir, no llevan relleno, sino que lo llevan encima. Exacto, será encima del relleno. El lecho se va encima de los rellenos. ¿Y ese plato es preparado en el momento? Todo acá es en el momento. Son piqueos que se preparan al momento. ¿Y es muy solicitado ese plato? Estos, los patacones. También tenemos tequeños de lomo. ¿Tequeños rellenos de lomo saltado? De lomo saltado. Ok, eso debe ser riquísimo. Y están nuestras caucitas crocantes. Estamos aquí ubicados en la cocina. Hemos invadido la cocina de Persi. Que es el chef principal de Terraza Lounge Bar. Ubicado en la calle Lima 219. Ambientes súper especiales, súper acogedores. Y una carta de primera. Tenemos un ají que es un ají de la casa. Es un ají procesado. Ajá. Es un ají ahumado. Es de ají. Procesado ese de ají sin venas se da procesado. Y se da salteado, no puede ser ahumado. Esto va encima de cada caucita. Encima de cada caucita. Para darle un toque de pique. Pero no es picante. Tiene un ají moderado. Moderado. Como que ese plato lo pueden degustar niños. Niños, adultos. También, cualquier edad. Sí, cualquier edad. Este le da un poco el saborcito, ¿no? De... Un plato súper liviano. Como para un almuerzo, una cenita. Para la noche también es. Como un piqueo, ¿verdad? Es un piqueo. Esos piden mucho acá. Hay un poquito de perejil. Un poquito de perejil acá en cada uno. Qué bonito. Todo entra por los ojos, dice. Así dice. Así es mucho más rico. Qué bonita presentación. Aquí tenemos entonces nuestras caucitas crocantes. Perdón, caucitas crocantes. Y nos vamos ahora con el tercer plato que nos vas a emplatar. Que son los famosos patacones. ¿Qué son patacones y que usted recién se está enlazando? Los patacones verdes. Chancados y después fritos, ¿no? ¿Llátanos verdes son literalmente? ¿Aquí son largos? Plátanos bellacos. Bellacos. Se fríen. Después del frito se pasa por un procesador. Se chancan y luego se fríen. Ajá. O sea, son fritos dos veces. Dos veces. Tienen doble cocción. Y estamos nuevamente aquí en ese ambiente, Diego. Donde podemos pasar gratos momentos en familia, en grupo. Sí, por supuesto. Con una vista espectacular. Exactamente. Lo que destaca acá, además de la comida y la bebida, es la vista prodigiosa que pueden tener de toda la plaza de Chincha. Como ustedes pueden ver, tenemos la vista completa de la plaza de armas y sus principios atractivos, ¿no? Como es la iglesia y los distintos comercios que rodean. Claro que sí. Y sobre todo, lo más atractivo que tengo aquí a la vista son esos tres súper platos que han salido de la cocina de Terraza Lounge Bar de manos del chef Percy. Realmente me he quedado asombrada con la rapidez, con que ha preparado todo. Aquí tenemos el tradicional lomito saltado. Súper sencillo. Todos los pasos, los ingredientes. Es claro que tiene su secretito, que no nos quiso revelar, pero ahí tiene el secreto de la casa. Vamos a degustarlo. Acá tenemos las causitas crocantes y aquí los patacones también, ¿verdad? Vamos a sentarnos entonces, Diego, para poder degustar. Mientras yo voy degustando, tú nos vas contando en dónde estamos ubicados. Ahora que se viene la fiesta de Chincha, tal vez hay gente que quiere hacer reservaciones. ¿Qué platos son los que ofrece Terraza Lounge Bar? Cuéntanos sobre eso. Claro. Bueno, como les comento, el local está ubicado en la calle Lima, 219. Estamos en el sexto piso y la verdad es que es bastante fácil ubicarse. Es el único edificio, hay un personal que les da la bienvenida, los acompaña hasta el ascensor y les indican hasta qué piso tienen que subir. Acá, fuera del ascensor, está también un personal que los acompaña hasta su propia mesa para explicarles un poco de la carta y de la experiencia que tenemos acá en Terraza 7. Y aparte que están próximos a cumplir un año también. Exactamente. Terraza, Terraza está próxima a cumplir. Voy a degustar a ver este lomito saltado, hecho con lomo fino. Riquísimo, miren. ¿Cómo te fue? Es una reacción bastante habitual acá a la comida. La verdad que este lomo es bastante, bastante bueno. Como tú lo dices, tiene un secretito del chef que lo hace realmente distinto a lo que estamos acostumbrados, como un lomo saltado acá. Sí, creo que mi cara lo dijo todo. Súper rico. Sabes que yo tengo un problemita siempre con la sal, que casi todo lo encuentro salado. Cuido mucho el tema de la sal y eso lo he encontrado en su punto. Ahora la gente se cuida mucho. Sí, bueno, a raíz, considero que a raíz de la pandemia, la tendencia de las personas, bueno, es a inclinarse a una comida un poco más saludable, ¿no? Sí, eso es lo que me ha encantado porque yo le decía, ¿qué le vas a echar? Solo sal, pimienta, porque hay personas que le echan otras cosas, hasta comino, que es un poco fuerte, pero no, acá lo he sentido súper suave, todo frío y está delicioso. Un lomo saltado tiene que ser simple para poder ser disfrutado de la manera correcta, ¿no? La carne está en su punto, todo blandito, llavecito. Exactamente. Pasos simples e insumos de primera calidad. Vamos a probar la causita crocante. ¿Qué te parece? ¿Tú también? Prueba. No, después de ti, por supuesto. A ver, vamos a ver. Ahí está la causita, miren, con papita amarilla. Voy a hacer que coja de todo un poquito, el ajecito y todo, miren qué rico. Muy bueno, muy bueno, realmente riquísimo. ¿Sabes qué es lo peculiar? Que estoy masticando y se siente el crocante, el crocante de la causita. Precisamente. Como te comentaba también hace un momento, básicamente la idea de la cocina de Terraza 7 es tener tanto los platos clásicos, los criollos, que no pueden faltar en cualquier carta de todo restaurante. Sin embargo, también darle un espacio importante a la comida de autor, a la comida que tan solo en Terraza 7 la van a encontrar. Ajá, son platos creados aquí, fusionados, como esos patacones, esos patacones que solo los van a encontrar acá. En esa presentación, miren, con la misma preparación del pollito, las proteínas que tiene acá, la causita crocante, los tiene acá esos patacones, que son de platanito verde. Vamos entonces a probar un patacón. Y tú acompáñame, ahora sí, por favor, despedimos entonces, despedimos esa visita con el compromiso de que nuevamente nos visiten en un nuevo día en el set. Por supuesto. Y nosotras también visitarte otra vez. Visítenos cuando ustedes... Tal vez alguna vez vamos a visitar ese lugar de allá, donde está esa luna espectacular, ahí para las parejas, para hacer la invitación, tal vez ahora para fisa de chincha. Siempre es una ocasión especial para celebrar en pareja. Muy bien, entonces, en lugar de un brindis de decir salud, nos vamos a despedir ese bloque con esos deliciosos patacones. Gracias, amigos de Terraza 7. Ya sabes que ahí tienes una buena opción para poder pasar un momento súper especial con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, para alguna celebración, un aniversario, para la ocasión que desees. Terraza 7 en la calle Lima, 219 es su mejor opción. Y nos despedimos así del programa del día de hoy, agradeciendo a todos nuestros auspiciadores. Gracias, Demers, por el peinado y maquillaje, por las uñas. Gracias, Boutique Ángeles, por el outfit de cada sábado. Muchas gracias. Gracias también a nuestros amigos de Alda Dens por permitirme lucir siempre esta sonrisa. La sonrisa que te debe acompañar cada día, sobre todo ahora que estamos en este mes de octubre, mes especial del aniversario de nuestra querida provincia. Gracias, Leo Cross, somos vecinos. El mejor gym que encuentras en Chincha es Leo Cross. Gracias también, si es que quieres un gustazo este fin de semana, La Mejor Pollería Brostería, lo encuentras en Pollería Brostería Meche. Muchísimas gracias por todas las ofertas que nos tienen cada semana. Muchísimas gracias a todos, también a Viñedos, el profe. Gracias, gracias totales a todos nuestros auspiciadores y a ti, que nos ves cada sábado. Nos reencontramos el próximo sábado, que será el sábado 14, ¿verdad? El sábado 14 de octubre. Que tengas un espléndido fin de semana. Chao. 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 Gracias por ver el video.